Muy bien y con esta noticia vamos a conocer lo que va a pasar el resto de la semana. Tenemos que todavía darle un cierre a esta semana que vino acompañada por un solcito muy lindo, pero con temperaturas muy bajas que ya las podemos empezar a despedir y empezamos a caminar hacia el rincón. Vamos a hablar del viernes, del sábado, del domingo, pero también del lunes con temperaturas muy agradables como bien ven acá. Bueno, Maravaneana, viernes, todavía la temperatura sigue baja. 6 grados de mínima, 15 grados la máxima, un cielo parcialmente nublado, el viento del sector sur que comienza a despedirse, un viernes que va a tener nubosidad en aumento, lo mismo que el día sábado, el día sábado comienza a rotar el viento hacia el sector norte, la temperatura empieza a subir de a poco, 8 grados la mínima, 18 la máxima, 18 grados en la semana. Vamos a terminar la semana con temperaturas muy elevadas para el invierno que estamos viviendo y para tener en cuenta que fue la semana más fría, más fría con temperaturas más bajas. Tuvimos 2 grados el día martes, por ejemplo, bueno, el sábado 8 de mínima, 18 la máxima con viento que empieza a rotar hacia el sector norte, el sector más cálido, el sector que hace que la temperatura se empiece a elevar y se ponga lindo, pero lamentablemente el sábado vamos a tener un día complicado con algún que otro intervalo de sol durante las primeras horas del día sábado, pero complicándose hacia la noche. La inestabilidad está prevista para las primeras horas del día domingo, es decir, ya para la madrugada del domingo podría llegar a caer alguna que otra gotita, va mejorando, el domingo igual empieza a mejorar y tal vez podríamos hablar de una tarde de domingo sin lluvia, con temperaturas muy pero muy agradables, 13 grados de mínima, 18 la máxima, lejos dejamos el día martes, lejos dejamos hasta el día viernes, te digo, con 6 grados, con un domingo muy inestable, es verdad, con algunas lluvias durante las primeras horas, durante la madrugada, la mañana y las primeras horas de la tarde, después comienza a mejorar para recibir un lunes con 20 grados de máxima y 11 grados la mínima, un cielo parcialmente nublado, vamos a tener una semana muy agradable, vuelven las lluvias igualmente la semana que viene por ahora, pero los primeros días de la semana no, así que tranquilos que vamos a disfrutar de estos 20 grados y de un cielo parcialmente nublado. No sé si se dieron cuenta, pero primero dije la temperatura máxima, primero les dije los 20 grados para que ya pasen un buen fin de semana, sobre todo para los chicos que pueden salir a realizar actividades recreativas, pero que ya arrancan el cole, de nuevo, se terminan las vacaciones de invierno, lamentablemente. Bueno, con una buena semana terminamos entonces estas vacaciones de invierno para los chicos.